¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Apoyo! ¡Sube! ¡Apoyo! 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 ¡Súmese! ¡Apoyo! 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 ¡Apoyo a Diana! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Galó! ¡Suscríbete! 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 Me dejan mi aburquesa, porque mi mamá se va, ¿no? Pero igual, va a almorzar. Chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Bravo! 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 ¿Cómo estás, chimpal? ¡Boteamos, impresionamos! ¡Arriba, arriba! ¡Xiva, xiva, xiva! ¡Aquí está la disposición! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!